Buenas tardes, profesor Fuertes. Es un placer verla. Igualmente. Siempre la sigo en las redes. Está súper ocupado con muchas clases en España y en Italia. Y la verdad es un placer ver cómo siguen sus investigaciones. Era del grupo Habitat. Muchas gracias. Qué bien que aceptó nuestra invitación. Yo ahora lo que voy a hacer... Claro que sí, faltaría más. Bueno, sé que ahora también le aprovecho para felicitarle porque ahora ya es director también de la ETSAP. Por lo tanto, creo que la carga de trabajo ha aumentado. Exacto. Ha aumentado y se ha complicado. Ha aumentado y el COVID no ha ayudado a lo mejor, ¿no? Pero pues... No, no. Pero yo creo que, bueno, claro, nadie tiene el futuro en las manos. Pero evidentemente la situación en estos momentos es muy distinta al inicio de la pandemia, ¿no? Y hay que ser optimista al respecto. Ok, no, así hay que ser. Y de esta experiencia podemos aprender también, ¿no? Seguro. Bueno, entonces, con mucho placer voy a presentarles nuestro invitado de hoy, que es el profesor Pera Fuertas, ¿no? Es arquitecto por la ETSAP, que es la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, que es parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es doctor arquitecto en el programa de proyectos arquitectónicos en la misma universidad. Es profesor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos desde el 2014 y, digamos, ahora recubre el cargo de director de la misma escuela ETSAP. Es miembro fundador del grupo de investigación Habitar, dirigido al estudio del hábitat como entorno en el que se desarrollan las formas de vida actuales, desde la esfera doméstica al contexto urbano. Es investigador en los proyectos de Mediterráne Waze, un proyecto que se ha desarrollado de 2019 a 2021. El proyecto La Comida y el Espacio Público Urbano, 2017-2019. El proyecto Atlas del Aprovechamiento Arquitectónico, 2014-2016. Y luego el proyecto Rehabitar la Casa, la Calle, la Ciudad y el famoso Rehabitar en Nueve Pies Rodíos. Es coautor de Barcelona Come, la Comida y el Espacio Público Urbano. Es autor de About Building and Foods, de Rehabitar la Casa, la Calle y la Ciudad, de Rehabitar en Nueve Episodios. Y del famoso libro que ya yo creo que se ha vuelto como un mito, que es La Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Es autor también de artículos sobre alimentación y ciudad, perdón, y sobre el reuso adaptativo y del espacio habitable. Por lo tanto, sin más preámbulos, profesor, le paso la palabra para que pueda empezar con su clase magistral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Brau, por la invitación. La verdad es que las ocasiones en las cuales una institución como la vuestra me pide hablar sobre la vivienda, tampoco son tantas. Y yo creo que además es un momento, como comentábamos antes, muy apropiado. Salimos o estamos saliendo de una situación de crisis sanitaria que no hemos conocido en mucho tiempo. Yo creo que La Casa, como muchísimas otras facetas de nuestra cultura, tiene que estar en la discusión del día a día. No podemos dejar un tema como ese de la importancia que es La Casa sin la discusión pertinente, creo yo. Intento compartir, espero que sea con éxito. Ahí está. Perfecto. Supongo que estáis viendo la presentación, ¿cierto? Sí. Bien. Uy. Aquí estoy. Perfecto. Bien, pues hace ya un cierto tiempo, cuando acepté esta amable invitación, tuve que dar un título, contando con que durante ese tiempo sería oportuno desarrollarlo. Y ahí está ese título, condiciones pasajeras. La vivienda desde el cambio. Espero que el contenido de la sesión de hoy esté a la altura de ese prometedor título. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de la vivienda? Ahora, y no solo ahora, pero la situación de la pandemia tan reciente, del confinamiento tan reciente, nos ha puesto en una situación en la que la vivienda, para bien o para mal, ha estado en las discusiones, ha estado presente en nuestras discusiones. Y al menos en el contexto español se han oído frases muy recurrentes. Por ejemplo, una muy clásica, que es que vivimos en una época de cambios. O bien, que las viviendas que habitamos son obsoletas. O incluso, que a partir de esas dos reflexiones anteriores, la normativa que regula cómo es la vivienda, llamémosle habitabilidad, que es como la llamamos aquí, debe cambiar. Me gustaría matizar afirmaciones como esas. Yo creo que efectivamente vivimos en una época de cambios, pero la frase en realidad presupone que las otras épocas fueron de estabilidad, cosa que ya me permitirán que dude. Cambios siempre ha habido. Ahora nos parecen, seguramente estamos magnificando los cambios recientes por el hecho de ser recientes. Pero el cambio no es ajeno a nuestras vidas y, por lo tanto, no es ajeno a los espacios que habitamos. En ese sentido, sí, vivimos en una época de cambios, pero seguramente la idea del cambio no es exclusiva de nuestra época. Respecto a esa idea de que las viviendas que habitamos son obsoletas, ahí sí que permítanme que discrepe absolutamente. ¿Qué quiere decir que son obsoletas? En realidad, estamos hablando de una presunta obsolescencia funcional, porque fueron pensadas en otra época, algunas de ellas son muy antiguas, fueron pensadas para una sociedad que probablemente, o seguramente, vaya, no es la nuestra, y a partir de ahí casi parece una especie de silogismo, ¿no? Pues si eso fue así, las viviendas son obsoletas. Digo, permítanme que dude de eso, porque parte de un apriorismo que pondremos en discusión hoy, si no es algo que ya ustedes tienen mucho por la mano, que es la idea de que, para admitir eso, también tenemos que admitir que la vivienda es un objeto construido, muy complejo, pero un objeto construido en el cual la forma se adapta al uso, ¿no? Eso les debe sonar a manifiesto de arquitectura moderna, ¿no? Pero ahí sigue, ¿no? Para hablar de obsolescencia respecto a viviendas que a lo mejor tienen 70, 100 años o 30 años de antigüedad, uno debe tener en la cabeza esa idea de que la forma se adecua a la función. Es decir, que en el caso de la vivienda, estaríamos hablando de una vivienda en la que damos por sentado que el modo de pensarla y de producirla y de habitarla es la idea de espacios especializados, ¿no? Espacios a los que llamamos por un nombre concreto y cuando digo especializados, quiero decir que responden a una función determinada, ¿no? La cocina, el pasillo, el comedor, la sala de estar, el living, etc. Y ahí tendríamos un tema de discusión, yo creo, interesante. Y la tercera afirmación, esa que dice, ¿no? Que seguramente habremos oído muchas veces, hay que cambiar la normativa que regula la vivienda, hay que cambiar la normativa de habitabilidad. Bueno, no puedo estar más de acuerdo, pero en cambio, tengo mis dudas, ¿no? Al menos en España, la normativa que regula la habitabilidad está pensada básicamente para las viviendas de nueva construcción, para las viviendas que se construyen ahora con una licencia de ahora. Entonces, ¿cómo va a afectar ese cambio en la normativa todo el parque edificado en el que estamos viviendo? Todos esos fondos de pantalla de Zoom que estoy viendo yo ahora en estos momentos. Pues de ninguna manera. Por lo tanto, no caigamos tampoco en la ingenuidad de decir, cambiemos la normativa porque nuestras viviendas son obsoletas, porque en realidad, por mucha normativa que cambiemos, esas viviendas ya construidas seguirán siendo como son. Bien, pues dicho esto, me gustaría justamente repasar algunas imágenes que probablemente, si no estas, otras muy parecidas, les deben resultar muy conocidas. Son imágenes del último año, por tanto, imágenes en las cuales la situación vivida es muy distinta o ha sido muy distinta a las condiciones previas en las que habitábamos nuestras casas. Son imágenes de viviendas, todas ellas han aparecido en la prensa española en algún momento, mayoritariamente de Barcelona, y no hacen otra cosa que ilustrar el confinamiento. Son imágenes del confinamiento. Imágenes domésticas, evidentemente, porque en ese momento, salvo para excepciones muy concretas como la compra de alimentos o la sanidad, la ciudad dejó de existir, todos lo recordarán. Por tanto, en ese sentido, la casa era el único reducto en el que sucedían cosas de una manera fluida. No digo natural, pero sí fluida. En actividades como el deporte, por ejemplo, se trasladaron a la vivienda, cambiaron de formato, cambiaron de espacio. En lugar de las sofisticadas máquinas de los gimnasios, utilizamos los muebles de casa o cualquier cosa que tuviésemos a mano. No había posibilidad de introducir nuevos elementos, no había posibilidad de bajar a comprar nada nuevo. En ese sentido, todo aquello que no pudo absorber la vivienda, simplemente dejó de suceder en ese tiempo. En España empezó en marzo del 20, si no recuerdo mal, y estuvimos literalmente cuatro meses en esa situación. Claro, no solo las actividades de ocio se trasladaron a la casa o desaparecieron. El trabajo también se trasladó a la casa. El teletrabajo es un concepto que ya se había desarrollado en los años 90 del siglo pasado y, sin embargo, había quedado en una especie de segundo plano discreto. Sí, claro, había gente que trabajaba desde casa. Evidentemente, no todos los trabajos permiten hacerlo de la misma manera. Es distinto trabajar solo durante unas horas delante del ordenador o, como la señora que ven arriba a la derecha, formar parte de una orquesta. Evidentemente, el grado de complicación de llevarse el trabajo a casa dependería del trabajo. Y, en cualquier caso, habría algunos, o hubo algunos, que era imposible trasladar a casa. Pero el mecanismo vuelve a ser el mismo. Seguimos trabajando, aquellos que pudimos hacerlo en estas condiciones. La universidad, por ejemplo, se trasladó a nuestras casas, a las pantallas de los ordenadores, etc. A plataformas como Zoom o Meet. Cambió de aspecto, cambió de entorno, cambió de condiciones, probablemente de horarios, pero siguió existiendo. La casa respondió, de alguna manera, más bien o más mal, de una manera más, digamos, casas más preparadas para responder a eso. Otras, evidentemente, en peores condiciones. Otras, incluso, no necesariamente por las condiciones de los espacios de la vivienda, sino quizás por condiciones técnicas, como la existencia o no de una red Wi-Fi, permitieron o no que ese traslado del trabajo a la vivienda se hiciera en unas mejores o peores condiciones, o que no pudiera hacerse en absoluto. Imágenes como estas de niños encerrados en casa durante el confinamiento. La verdad es que serían difíciles ahora. Ustedes seguramente me creen si les digo que son fotografías de este periodo que han salido en la prensa ilustrando justamente esos ciudadanos tan particulares que también han sufrido estos meses de encierro en casa. O los han vivido de otra manera, probablemente. Pero si estas imágenes no estuvieran ligadas por ese hilo común que es la situación de confinamiento, probablemente reconoceríamos simplemente niños jugando en casa. El hecho de que jueguen en el suelo de la cocina o que hayan montado ese juego de coches en el pasillo, etc., en realidad no hace otra cosa que demostrar la gran iniciativa, la gran capacidad de actuación que tiene un niño de transgresión, diría, justamente porque todavía no ha sido educado en ciertos comportamientos que socialmente entendemos como aceptables. Al niño, de hecho, a la niña le permitimos jugar, le permitimos usar los espacios de otra manera, le permitimos que una mesa sea una casa durante un cierto tiempo, le permitimos que el pasillo sea otra cosa, simplemente porque entendemos que estar en una situación en que puede hacerlo. Desde ese punto de vista, podríamos decir que nuestros espacios han sido especialmente polivalentes durante ese tiempo. Esta imagen de un proyecto muy interesante que pueden encontrar en la página web de Arquitectos de Cabecera, un grupo de arquitectos de Barcelona ligados a la Escuela de Arquitectura de Barcelona, pusieron en marcha al inicio del confinamiento una especie de proyecto esponja que pretendía recoger imágenes que representasen esa manera distinta de vivir la casa. Hay cantidad de imágenes de metodologías de dibujo muy distintas, desde representaciones como esta en línea, fotografías manipuladas, en fin, gran variedad de maneras de explicar esa situación particular. Es muy bonito porque lo que hay en esta imagen, es una imagen vista desde arriba, como pueden comprobar, dos personas tumbadas en una cama con el ordenador, trabajando probablemente o estudiando a ratos distintos y fíjense en una cosa que es lo que dicen esos rótulos. No sé si se lee bien, pero no están describiendo tanto la actividad como el espacio al que habitualmente asociamos esa actividad. Entonces dice, zona de lectura, universidad, concierto, guardarropa, farmacia, botiquín, jardinería, reloj, bar, té, etc. Es decir, al final, una habitación como esta, no demasiado grande como se ve ahí, con un armario a la derecha, una cama probablemente para una persona en circunstancias normales, una mesa con una silla para trabajar o para leer, durante ese tiempo fue todo eso. Fue sala de concierto, fue universidad, fue tantas otras cosas. Y la pregunta, claro, es pertinente. ¿Realmente esa especie de polivalencia del espacio se ha activado con el confinamiento o simplemente se ha agudizado una situación que ya sucedía de manera natural? Si tuviéramos que rastrear qué actividades se hacen de manera cotidiana en una habitación de un adolescente, como sería lo que representa esta imagen, probablemente todas esas tendrían lugar. Evidentemente, el concierto estaría en otra parte y la universidad estaría en otra parte. Pero trabajar para la universidad desde la habitación o pasar unas horas de ocio delante de la pantalla del ordenador viendo una película, etc. son cosas que de manera natural ya sucederían en ese dormitorio. Entonces, ¿por qué le llamamos dormitorio? Evidentemente porque se puede dormir. Pero somos capaces de identificar una gran cantidad de otras actividades que suceden ya no forzadas por el confinamiento, sino de manera natural y permanente en espacios como estos. Y en cambio, seguimos hablando de especialización. La normativa reconoce ese espacio como un espacio que responde a una necesidad concreta, que es la de dormir, vestirse, desvestirse y poco más. Y por tanto, las dimensiones que le otorga la normativa a espacios de ese tipo, la proporción, el ancho mínimo, la cantidad de luz o de ventilación, etc. Están mediadas, mediatizadas, perdón, por un uso, llamémosle, prevalente. El uso que le da nombre a la pieza y el uso con el cual, diríamos, nos entendemos, así, dicho entre comillas. Pero somos capaces, perfectamente capaces, no solo nosotros como arquitectos, sino cualquier persona, de entender que en ese espacio suceden otras cosas. Probablemente ligadas a una persona concreta, que es la persona, digamos, a quien pertenece ese espacio. Pero si ahora trasladásemos esta imagen a un comedor o a una sala de estar o a una cocina, probablemente sucederían actividades diversas en una proporción variable, en función de lo que sucede en cada casa, de manera particular, pero la reflexión podría ser la misma. ¿Hasta qué punto nos creemos esa idea de la etiqueta que define un espacio? No solo que le da nombre, sino que detrás de ese nombre acarrea, digamos, una serie de decisiones normativas que le dan forma, le dan dimensión, le dan relación con el resto de la casa, etcétera, etcétera. Como decía antes, durante esos meses de confinamiento, el espacio público simplemente desaparece. No es que desaparezca físicamente, es que desaparece su función. Y por tanto, un espacio vacío, un espacio sin uso, por mucho que se parezca mucho al espacio público que conocemos, desde luego no le podríamos, al menos durante ese tiempo, no le podríamos dar ese calificativo sin más. Ese espacio, pero la condición de público se lo gana a través del uso, no por el simple hecho de existir. Las terrazas, los balcones, por muy pequeños que fuesen, jugaban como sustitutos a ese papel del espacio público. Cuando no podías salir a una terraza de un bar a tomarte algo, pues lo hacías sentado en el balcón de casa, viendo a través de un MIT o cualquiera de esas plataformas a otra persona que estaba probablemente a kilómetros de distancia o simplemente a unos cientos de metros. El gimnasio se traslada también al exterior, etcétera, etcétera. Claro, eso contando con que exista un exterior. Cuando el exterior no existe, en realidad, imágenes como estas, que también son de la prensa de esos mismos momentos, dan cuenta de la urgencia de la situación. Es decir, no por el hecho de no tener un balcón voy a conformarme con simplemente dejar de desear, llamémosle así, ciertas actividades que solo tienen sentido en el exterior. Y para mí, digamos, estas dos imágenes comparadas con las tres anteriores suscitan una reflexión que me pareció muy interesante. Es decir, cuando hablamos de la vivienda, cuando hablamos de nuestras actividades que dan sentido a los espacios de la vivienda o incluso a los espacios urbanos cerca de casa, esa especie de ciudad entendida como prolongación natural de la vivienda, me pregunto hasta qué punto, digamos, el hecho de disponer o no de unas condiciones adecuadas, bien sea en esta situación tan incómoda del confinamiento, bien sea en otras condiciones, el hecho de no disponer de unas condiciones adecuadas hace que una actividad desaparezca, que no se produzca o que se produzca en unas condiciones más precarias. Ahí entraríamos en un campo un poco complejo porque nosotros como arquitectos no tenemos una formación en psicología o en sociología. A veces hacemos de sociólogos amateurs, pero no es lo mismo. Desde un punto de vista legal, por decirlo de alguna manera, la aromativa en una vivienda como las dos que vemos en la imagen, en las que no hay un espacio exterior vinculado, una terraza, un balcón, un terrado, etcétera, simplemente no considera actividades de este tipo. De hecho, la normativa urbanística, perdón, de habitabilidad en Barcelona considera que la terraza o el balcón es un espacio opcional en la vivienda. Pregúntenselo a esas dos personas que han salido al alféizar de la ventana a tomar el sol, no sin cierto riesgo, como se puede imaginar, o que ha aprovechado las circunstancias absolutamente singulares de tener un andamio delante de casa para utilizarlo de una manera ahí no tan arriesgada, pero desde luego totalmente indebida. ¿Hasta qué punto, por tanto, nos conformamos simplemente con que las cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, en esa especie de sí o no maniqueísta, o nosotros como habitantes de viviendas, ya no hablo de arquitectos, sino como habitantes de viviendas, vamos mucho más allá, somos mucho más complejos que eso. Esta vuelve a ser otra imagen de ese proyecto de arquitectos de cabecera, tiene un título además muy bonito, antes no lo he mencionado, mil hogares en tu casa, utilizando esa particularidad del inglés en el cual house y home definen probablemente el mismo espacio físico pero en condiciones muy distintas, mientras house hace referencia al objeto casa, home en cambio hace referencia al modo de habitar. ¿Hasta qué punto decía, por tanto, el espacio público desaparece o sin balcón se traslada a las fachadas de los edificios? Lo que intenta reproducir este dibujo tan curioso que combina la planta de unas viviendas con una perspectiva fugada de la calle, lo que hace, no es otra cosa que poner el acento en relaciones sociales que sucedieron en esos meses de confinamiento y que en el caso de Barcelona, por ejemplo, tenían que ver con salir a aplaudir a los sanitarios a las 8 de la noche o con cosas de ese tipo que permitieron a mucha gente conocer, ver las caras, conocer a sus vecinos cuando a lo mejor probablemente llevaban viviendo en ese edificio varios años. Esas relaciones que vemos materializadas en estas líneas fluctuantes que conectan los dos lados de la fachada se pueden leer claramente en esa dirección. Yo creo que ponen en realidad alguna pregunta interesante sobre la mesa. Después intentaremos volver a ella. Disculpa. Llegado a este punto yo creo que es interesante entrar un poco en el detalle. Esta es una cita de Yuhani Palasma, un personaje de sobras conocido en un texto ya un poco antiguo pero muy interesante que se puede yo creo encontrar con cierta facilidad en la red. Identidad, intimidad y domicilio. Dice algo como esto. Como arquitectos estamos preocupados o implicados en proyectar viviendas como manifestaciones arquitectónicas del espacio, la estructura y el orden. Pero parece que es imposible llegar a algo más sutil, a los aspectos más sutiles, emocionales y difusos del hogar. En las escuelas de arquitectura se nos enseña a proyectar casas y viviendas, no hogares. Y aún así la capacidad de habitar es la capacidad de habitar para proveer, para proveernos de un domicilio en el mundo lo que realmente importa al habitante individual. La vivienda tiene su psique y su alma además de otras cualidades formales y cuantificables. Como decía, el texto es un texto complejo, pero es interesante porque pone sobre la mesa esa misma dicotomía. En realidad, yo creo que pone sobre la mesa preguntas muy interesantes. ¿Cuál es nuestro papel como arquitectos? ¿Qué es lo que está reclamando Palasmo? Está reclamando que como arquitectos seamos capaces de llegar a esas sutilezas del hogar. ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Nosotros como arquitectos diseñamos un contenedor que después el habitante tiene la capacidad de utilizar? Lo que está claro es que hay dos planos paralelos que conviven en ese mismo espacio físico. Ese que es el contenedor, la casa, lo que aquí dice el espacio, la estructura y el orden, lo que, digamos, tiene unas estancias, unas puertas que comunican esas estancias, unas ventanas que la comunican con el exterior y en un plano paralelo ese mismo espacio es leído de otra forma, apropiado de otra forma por el habitante, no por el arquitecto, como su domicilio, es decir, como su hogar, como aquello en el cual expresa una parte de sí mismo. esa psique y esa alma a la que se refiere Palasma en este texto. Bien. En cualquier caso, ¿cuál es nuestro papel como arquitectos? si debemos inmiscuirnos o no en esa dualidad de la vivienda o de la casa como vivienda y hogar? En cualquier caso, decía, la duda o la pregunta está sobre la mesa. Intentemos ver, digamos, intentemos responder a eso durante la clase. Podríamos decir, claro, es que nos has mostrado imágenes de una situación muy particular, ¿no? Como decía al inicio, es que estamos en una época de cambios, ¿no? Y si eso vale para el cambio del siglo XX al XXI, ni os cuento para los últimos meses, ¿no? O el último año. Pero es que situaciones de emergencia ha habido siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín presentaba este aspecto, ¿no? Construcciones, evidentemente, que habían sido reducidas a nada, otras que se habían mantenido más o menos intactas y algunas que estaban entre medias, como este edificio de viviendas, ya se ve afectado probablemente por una bomba que destruye una parte, al menos una de las crujías externas del edificio, la planta de arriba se queda sin suelo, por ejemplo, pero aún así esa vivienda que veis ahí, que ven ustedes ahí, convertida, una habitación probablemente antes, una sala de estar o cualquier cosa de ese tipo, convertida accidentalmente en terraza, sacando los muebles de casa al exterior, podría ser leída en los mismos términos, ¿no? No es un confinamiento, pero es una situación análoga, ¿no? Los muebles son los que tengo en casa, los que se han salvado de la contienda, no hay otros, no puedo bajar a comprar mucho a la tienda porque no hay tienda y simplemente podría decir, bueno, mi casa ha perdido un espacio importante, vamos a darlo por perdido, ¿no? Y en cambio, yo creo que la lectura que da esta imagen es justamente la contraria, ¿no? No sé hasta qué punto la persona que está ahí sentada era consciente, me imagino que sí, del fotógrafo tomando la imagen, pero desde luego expresa otra cosa, Expresa como esa señora tendida en el alféizar de la ventana expresa la voluntad de desarrollar la actividad, digamos, esa cosa que le podríamos llamar lo doméstico, aún cuando las condiciones no son las óptimas. En realidad, no hace falta irnos a situaciones de emergencia para darnos cuenta hasta qué punto la vivienda se usa de una manera transgresora. Aquí no hay ninguna emergencia y de hecho la imagen necesita ser descrita. Hace unos años en Mallorca a alguien se le ocurrió la curiosa idea de hacer un festival de música, poesía, etcétera, pero sin utilizar para ello ningún equipamiento proyectado o planificado exclusivamente para ese uso. En realidad, todas las actividades se daban en domicilios particulares, lo cual las convertía en unos conciertos especialmente simulares. Ahí hay una cantante tocando la guitarra en una sala de estar relativamente grande como se ve ahí, en la cual hay gente sentada en un sofá. Podría aparecer en realidad una escena doméstica, una fiesta de cumpleaños, o alguna cosa de ese tipo. Pero la lectura estricta, es decir, ser público que ha pagado una entrada, un propietario de una vivienda que ha aceptado unas condiciones distintas de uso del espacio de su vivienda durante esas horas, que el baño pasa a ser un baño de un espectáculo, que la sala de estar pasa a ser la platea y las gradas de una sala de audiciones. En realidad, me atrevería a decir que quien ha organizado el festival prácticamente no ha tenido que hacer gran cosa en la vivienda. A lo mejor la foto es engañosa desde ese punto de vista, pero parece que simplemente se han movido algunos muebles, probablemente, iluminado la escena de una manera particular y no mucho más. Pero, en cambio, desde un punto de vista epistemológico, la vivienda ha cambiado radicalmente. Ha pasado de ser el lugar de la privacidad, de lo íntimo, etcétera. Ha pasado no a través de una transformación física, sino a través de una manera de concebir el espacio particularmente distinta. Ha pasado a ser otra cosa. Un concierto como en esta imagen o un recital de poesía en la habitación de alguien. Manifiestamente, el público está asistiendo a ese recital de una manera menos confortable de lo que estaría probablemente sentado cómodamente en las butacas de un teatro. Y, sin embargo, el festival, como se ve ahí, fue un éxito. Probablemente, por esa especie de mezcla entre la curiosidad por un acontecimiento de ese tipo, pero también me imagino hasta cierto punto por la intriga de aparecer o de poder entrar al menos por unas horas o en unas condiciones muy concretas en casa de alguien. De poder franquear esa barrera de la intimidad que, en circunstancias normales, probablemente no hubieran podido franquear de esa misma manera. Trasladar algo a la vivienda, fíjense que no tiene que ver estrictamente con transformar la vivienda, sino transformar el hogar. Y ahí es donde tiene, en imágenes como estas, es donde tiene interés esa, digamos, entender la vivienda en esos dos planos paralelos. Aquí no ha habido cambios físicos en la casa, en la vivienda, pero sí cambios de un nivel muy trascendental en el hogar. De repente, el hogar ha pasado a ser claramente otra cosa. De hecho, eso podría pasar perfectamente en la calle, ¿no? No es exclusivo de la vivienda esa capacidad transgresora. Herzberger, que es un arquitecto que probablemente conocen, un arquitecto de una grandísima curiosidad por lo que sucede en el mundo, un fotógrafo que siempre lleva o llevaba una cámara colgando ahora probablemente un móvil y que nunca pierde ocasión de tomar nota de cosas que suceden, ¿no? Cosas que suceden, algunas de ellas mal, por decirlo así, ¿no? Entre comillas. Cosas transgresoras como esa de ahí, ¿no? Ahora podemos inventar una historia alrededor de esas dos señoras almorzando en una, diría, en una terraza de un café parisino, pero ya se ve que en realidad están, ¿no? La terraza ahí debería estar puesta entre comillas, ¿no? En el sentido de que en realidad están en el aparcamiento, en la distancia absolutamente casual entre dos coches aparcados, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Si es tan, fíjense, si es precaria esa imagen, en que cualquier cosa haría desaparecer la posibilidad de comer ahí, ¿no? Si la distancia hubiera sido un poco más pequeña, si uno de los dos coches se mueve, en fin, mil cosas, mil imprevistos que podían haber pasado ahí y hubieran dejado a esas dos señoras sin comer. La imagen es muy bonita, además, porque una de las dos señoras está mirando a Herzberger, claramente violentada, porque a pesar de estar en el espacio público, esa mesa le reservaba a ella y a su compañera unos momentos de intimidad, ¿no? Una conversación que probablemente nadie más seguía, la misma actividad que es comer que el resto de personas que están sentadas propiamente en la terraza, pero lo que es interesante de ahí, ¿no? De esa actitud, digamos, transgresora del no conformarme con si existen las condiciones óptimas para desarrollar una cierta actividad era o no, yo creo que esta imagen puede abrir, bueno, muchas, pero puede abrir claramente dos discusiones. Una es muy clara, ¿no? Es decir, existen las actividades domésticas, ¿a qué le llamamos actividades domésticas? Comer con una persona conocida, con una compañera, con una amiga, con una familiar, es una actividad doméstica, aunque se haya trasladado a la calle, sigue siendo una actividad doméstica, le podemos llamar así, y por extensión podríamos decir, cuando hablamos de habitabilidad, es decir, cuando le exigimos a la vivienda una serie de condiciones dimensionales, superficiales, de ventilación, de luz, etcétera, para decir, este espacio puede ser un comedor, cuando hacemos eso, estamos admitiendo implícitamente que solo es habitable la vivienda, que la habitabilidad como concepto solo aplica a la vivienda, en realidad hay mucha normativa, se llame de habitabilidad o con otros nombres, que hacen referencia a cómo se define la vivienda, que terminan a la puerta de la vivienda, que no contemplan que esas condiciones necesarias para llamar a una serie de espacios vivienda puedan darse en otros lugares o que en cualquier caso esos otros lugares deban seguir las mismas directrices que se aplican a la vivienda. Hoy no tengo mucha ocasión de desarrollar ese tema, el de la habitabilidad más allá de la vivienda, pero yo creo que es una reflexión que valdría la pena tener en cuenta. Es decir, si solo habitamos cuando estamos en casa o si habitamos 24 horas, por tanto, la habitabilidad se mueve con nosotros, no es algo que emana de la construcción de una vivienda o de una casa, sino que el hogar y, por tanto, el uso que le damos a ese hogar, llamémosle convencionalmente habitabilidad, si no es algo que va con nosotros y, por tanto, va allá donde nosotros vayamos. Bien, llegados a este punto, yo creo que conviene introducir un concepto que a mí me ha servido mucho para trabajar en este terreno resbaladizo entre la casa y el hogar, que es un término que proviene de la sociología o de la política que es el de agency, que podríamos traducir literalmente por agencia. Es un término, digamos, es una palabra de uso común, pero que, por ejemplo, Laura Ahern, que es esta antropóloga, una antropóloga muy interesante que habla del lenguaje y la agencia, como se ve ahí en ese artículo, propone una definición de ese concepto. Estamos en el campo de la antropología, por tanto, el deslizamiento de conceptos entre disciplinas no es algo inmediato. Dice, déjenme proponer de manera provisional una definición del concepto. Agency, agencia, se refiere a la capacidad de actuar mediada socioculturalmente. Ahora puede parecer un poco extraña la definición o un poco abstracta, pero fíjense en la importancia de eso. Capacidad de actuar. Hasta ahora hemos visto y se quedaba ahí en una especie de, en algún caso, una imagen simpática o controvertida o simplemente la manifestación de una carencia como el espacio exterior de aquella señora que tomaba el sol, pero claramente hace referencia a la capacidad de actuar, a nuestra capacidad de actuar, en las condiciones que sean. Por tanto, entenderemos que a veces la capacidad es mayor o a veces es más restringida, pero nunca o difícilmente es cero, sin discusión. ¿Por qué mediada socioculturalmente? Bueno, pues porque nos movemos en unos patrones que compartimos con otras personas, a lo que le llamamos cultura, y por tanto no es lo mismo el uso del espacio que se hace en México o en España o en Oriente Medio o en Japón. Hay diferencias en el uso del espacio y por tanto en la capacidad de actuar de las personas que lo utilizan. Ese término, agency o agencia, nos será útil para lo que viene de conferencia. Ahora estamos muy acostumbrados a que cuando entramos en casa de alguien, incluso sin que nos expliquen gran cosa, somos capaces de ver que un determinado espacio o incluso nos atrevemos a llamarle directamente al espacio cocina, comedor, sala, living, dormitorio, lavado, baño, etcétera, etcétera. Con cierta facilidad. ¿Por qué? Pues porque socioculturalmente estamos entrenados para ello. Estamos entrenados para que cuando entramos en casa de alguien esperamos encontrar ese tipo de espacios. Hay una anécdota muy divertida si quieren, referida al nieto de Darwin, que evidentemente entraba y salía de casa de su abuelo con cierta frecuencia. Su abuelo era un gran coleccionista de insectos, supongo que en algún sitio habrán visto esa especie de vitrinas con insectos desecados cogidos con una aguja a la pared. Tan común era eso en la casa del abuelo de ese chico de Darwin que cuando se dice la anécdota que cuando visitaba la casa de un amigo el nieto lo primero que preguntaba es ¿dónde está tu colección de insectos? Daba por hecho que todo el mundo tenía una en casa. Eso no es otra cosa que comportamiento aprendido. Socioculturalmente mediado, por lo tanto. Nuestra capacidad de actuar está mediada por o mediatizada perdón por una serie de pautas que compartimos con otras personas. Por lo tanto cuando entramos en una casa damos por hecho que vamos a encontrar espacios etiquetados con nombres de ese tipo. ¿Siempre ha sido así? Pues no. Es más diríamos que eso la idea de que el espacio en particular el doméstico esté especializado por usos es algo que a las personas a las señoras que aparecen en este grabado del siglo XVI les parecería absurdo o como mínimo cuestionable. Vemos ahí siete personas de hecho el grabado pertenece a una serie de grabados es el número 3 como se ve abajo de una serie de grabados que ilustran el cultivo de la seda en Occidente y el número 3 pues hace referencia a el triaje de capullos de seda previo al hilado de la propia seda y es una actividad que ahora asociaríamos perdón asociaríamos claramente a una industria a una fábrica y que en cambio en ese momento sucede en una casa de hecho no es una anomalía lo que está ilustrando esta serie de grabados es una actividad para lo cual ha tenido que tomar digamos un modelo cuando uno explica una actividad no se fija en las anomalías se fija en la manera habitual de proceder por tanto ilustrar una actividad productiva como el cultivo de la seda o los procesos ligados al cultivo de la seda y hacerlo en un entorno doméstico da por hecho que eso sucedía en las casas ahora incluso desde inicios del siglo XX hemos entendido que existe algo a lo que llamamos zoning claramente cuestionable pero que ha puesto la industria en un lado y la vivienda en otro ahí eso no tendría ningún sentido pero además de que es una durante unas horas al día bastantes me imagino es un espacio para una actividad productiva por tanto según esa idea de la especialización le tendríamos que llamar taller pero en cambio fíjense que es un espacio que contiene una cama como mínimo para una o dos personas una enorme chimenea una ventana bastante grande con dos asientos construidos a su vera una mesa bastante grande y una serie de sillas y arcones que además de servir para guardar cosas sirven para sentarse sobre ellos sin pasar mucho tiempo en la imagen pero descrita como lo haría el nieto de Darwin eso sería estaríamos en un conflicto porque no sabríamos si llamarle a eso espacio productivo o dormitorio o comedor porque se puede comer en la mesa o cocina porque se puede cocinar y probablemente cocinaban en esa gran chimenea o espacio de coser o de lo que sea a los pies de la ventana donde hay luz suficiente sentado en uno de esos dos bancales de piedra y probablemente es todo eso no a la vez pero sí de manera alternada en el tiempo algunas actividades conviven como por ejemplo cocinar y trabajar otras evidentemente son alternadas como dormir en esa misma habitación pero en cambio eso hace que sea imposible definir esa habitación con un nombre que hace referencia a una actividad ¿no? desconozco cuál era el nombre real de esa habitación suponiendo que sea una habitación real y no una invención de Jan Barstrad pero si fuera así probablemente se llamaría algo así como la habitación de los escudos o la habitación roja suponiendo que las paredes fueran de ese color o la habitación grande o la habitación no sé qué es decir estaríamos describiendo el espacio y sus cualidades y no tanto la función que damos por hecho que sucede en ella porque entre otras cosas no podríamos hacerlo tendríamos que cambiar el nombre de la estancia en función de la hora del día cosa que ya se ve que es absurda ¿es algo del pasado? bueno la imagen que hemos visto antes sí pero la idea de que en un espacio pasen cosas distintas la hemos visto antes perfectamente ilustrada en ese dormitorio que era universidad que era jardín que era mil cosas ¿no? y la pregunta que les hacía en ese momento era ¿esto es exclusivo del confinamiento? ¿o ya procedemos de una manera habitual con respecto a la especialización de los espacios? aunque le llamemos dormitorio sabemos que ahí habrá alguien probablemente leyendo o estudiando o reunido con un amigo o aunque a esto que ven aquí le llamemos espacio industrial o en su momento se le llamaba espacio industrial en el momento en que cierra la fábrica y quien lo adquiere es Andy Warhol claramente ese mismo espacio con muy pocos cambios un cambio digamos perceptivo que aquí se puede apenas ver que es el forrar todos los elementos del interior de la nave de papel de aluminio cosa que por cierto le da nombre este espacio de Warhol se conocía como The Silver Factory simplemente lo que hace es evidenciar que ahora ese espacio no tanto por una profunda transformación arquitectónica del mismo pasa a ser otra cosa pasa a ser lugar de fiestas pero también es estudio de trabajo de Warhol o eventual lugar donde quedarse a dormir es decir el hecho de que el espacio arquitectónico y si quieren particularmente el doméstico sea víctima de esta especie de esquizofrenia en que legalmente es un dormitorio pero realmente sabemos que es mucho más complejo que eso es algo que podríamos evidentemente ir a buscar en la historia de nuestra propia arquitectura doméstica pero claramente podríamos ver hoy claramente tratado evidenciado en muchos casos del cual este sería claramente un ejemplo bien perdón perdón bueno hasta qué punto por tanto esa idea de la especialización es un mito útil para definir métricamente los espacios para darles sentido dentro de una lógica un orden de conexiones etcétera etcétera pero simplemente nos sirve para eso y damos por hecho que llegados a cierto punto esa agency esa capacidad de actuar sobrevuela por encima de esas no digo restricciones pero sí de esa forma de concebir los espacios el ancho de ese pasillo probablemente viene determinado por alguna normativa la separación de las puertas viene obviamente determinada por el tamaño de las habitaciones a las que comunican y por tanto también sea indirectamente a través de una normativa el hecho de que el pasillo que es un lugar que se concibe para pasar como su nombre indica el corredor sea un lugar donde hay un mueble que estrecha el paso y donde hay unas niñas en este caso en el primer plano y allá al fondo que lo utilizan como espacio de juego recuerden que al inicio veíamos una imagen de la pandemia de niños jugando y yo les decía créanme es de la pandemia pero esa misma imagen la podríamos encontrar en otros momentos bien pues esta es una prueba de ello en el 2012 no había ni indicios de hecho si nos hubieran dicho que pasaría esto no lo hubiéramos creído pero es una manera muy bonita de ilustrar la agencia la capacidad de actuar que no es tampoco hay que reducirlo a algo demasiado simple no es que sea contradictoria con el tipo de espacio en el que suceden las acciones la idea de agency la idea de actuar y por tanto la idea de que el habitante es un actor en el sentido de que actúa de que realiza actividades en centrémonos en la casa en los espacios de la vivienda no es necesariamente contradictorio con la estructura física de la casa y con aquello llamemos la normativa que le ha dado forma pero sí que insisto se mueve se mueve perdón en planos paralelos desde ese punto de vista la idea de obsolescencia cae yo creo por su propio peso esta vivienda que vemos aquí probablemente debe ser una vivienda hago una hipótesis de los años 60-70 por el tipo de pavimento por el tipo de carpinterías que veo ahí etcétera por tanto previa a la normativa es una casa en Barcelona previa a la normativa actual que regula cómo es la vivienda cosa que evidentemente no ha hecho cambiar la casa la casa sigue siendo la misma por mucho que la normativa haya cambiado porque no es de aplicación a las que ya existen como les decía antes pero la propia idea de obsolescencia es decir de que esa vivienda fue diseñada con otra normativa para una sociedad que es la de los 60-70 que ya no es la nuestra no le quita digamos capacidad de actuar en esos espacios capacidad de agency o de agencia podríamos decir claro eso es un juego de niños los niños como decía antes tienen esa particularidad y es que transgreden de manera natural las reglas simplemente porque todavía no han aprendido y ahí aprendido tiene una connotación no muy positiva como pueden ver no han aprendido todavía a utilizar las cosas bueno pues tendríamos que también reñir a quien vive en esa casa que por cierto es arquitecto y que ha decidido que en lugar de jugar en el pasillo lo que hace es aprovechar ese pequeño ensanchamiento a la puerta de la cocina para poner una mesa y desayunar o leer algo o escribir algo en ese sitio la casa ya tiene un comedor la casa ya tiene de hecho una habitación que se usa como estudio tiene unos sofás más confortables que esas sillitas que están puestas ahí pero aún así ha tomado la iniciativa de estrechar el paso provocar digamos que alguien que intente ir a abrir la puerta tenga que esquivar esos muebles por el digamos por el mero hecho de poder estar sentado a la puerta de la cocina y mantener una conversación con alguien que está cocinando dentro ya no es un juego de niños o sí y esto también es la entrada a una vivienda es el recibidor en el cual los propietarios de la vivienda por cierto sin ningún arquitecto que les haya que les haya resuelto el proyecto lo que han hecho es abrir un poco más la conexión con la cocina que es esa especie de barra con sillas altas que se ve ahí en lugar de una puerta y ya lo que han hecho es abrir esa pequeña ventana que contiene una extensión de la superficie de trabajo de la cocina y que permite sentarse al otro lado pero es que el recibidor es suficientemente grande como para permitir que quepa no ya un rinconcito una pequeña mesa para desayunar sino el comedor de la casa el comedor de esa vivienda se ha trasladado a la entrada por lo tanto ha liberado una pieza en otro lugar de la casa para otros usos de hecho se ve ahí en el segundo término en esa librería de la imagen de la derecha que previa a la galería que cierra la casa que el antiguo comedor ahora se utiliza de otra manera simplemente porque alguien ha decidido que a pesar de lo que pueda decir el sentido común o lo esperable en una situación de ese tipo es decir aquello que emana de una manera más o menos clara de la estructura física de la casa alguien ha tomado la iniciativa ha tomado la capacidad de actuación por su mano y ha después de hacer ciertas comprobaciones ha dado por bueno que ese espacio sirve también como comedor de diario o no me voy a extender mucho pero podríamos extendernos compartiendo imágenes de este tipo que en su momento recogimos a través de amigos conocidos conocidos de conocidos etcétera del grupo de investigación para poder ilustrar esa capacidad transgresora esa capacidad de actuación a lo que como decía aquella definición de hace un rato le llamaremos agency esto es quizá un poco más grande que el espacio que veíamos hace dos imágenes pero no es otra cosa que el distribuidor de dos habitaciones y un baño en el extremo de un corredor de una casa en el ensanche de Barcelona suficientemente grande como para que encajen literalmente encajen dos sofás puestos en esa situación dos sofás pequeños suficientemente grande como para que quepan a partir de una cierta altura los estantes para guardar libros o en el espacio intersticial entre dos puertas entre el baño y una de las dos habitaciones que quepa un mueble que contiene el televisor es el lugar más confortable para eso pónganse ahora en la piel del estudiante de arquitectura que presenta este espacio amueblado así a su profesor de proyectos y esperemos reacciones por descontado no es lo que uno esperaría no es lo que aquello a lo que la normativa de habitabilidad conduciría pero en cambio funciona y funciona porque entre otras cosas tiene unas condiciones acústicas y de intimidad dentro de la casa que los separan del comedor o de la sala de estar que está en el extremo opuesto de la vivienda se intuye más que verse en la fotografía de abajo por tanto crea un lugar alejado del posible ruido de las reuniones familiares que pueda haber en el otro extremo apto obviamente para cualquier persona pero sobre todo para los dos ocupantes de esas habitaciones que son los hijos de la familia por tanto siempre en esa capacidad de actuación hay un balance una puesta en valor de qué cosas gano utilizando ese espacio qué cosas pierdo utilizando ese espacio y a partir de ahí tomamos una decisión nunca hay digamos decisiones en términos absolutos nunca hay un sí o un no claro sino una mediación una negociación con unas condiciones determinadas dentro de esa idea de que como habitantes tenemos capacidad de actuación dentro de una estructura en este caso concebida como vivienda a partir de unas ciertas regulaciones las que sean en el momento en que se construyó alguien podría preguntarse ¿y por qué no entrar por la cocina? ¿qué tiene de malo eso? tengo un recibidor suficientemente grande como se ve en esa imagen por tanto bueno pues igual es un buen sitio para colocar la cocina ¿no? es un lugar de paso por tanto un lugar en el que seguro que quien está cocinando va a acabar encontrándose con otras personas que a su paso de un lado a otro de la casa acabarán quedándose ahí y quizá quien sabe iniciando una conversación hay unas vuelvo a decir hay una negociación más o menos implícita una discusión más o menos explícita entre aquello que provee la casa y aquello que reclama el hogar ¿no? y en esa negociación está esa capacidad de actuación a la que hago referencia todo el rato claro hasta ahora las imágenes que hemos visto aunque alguna de ellas sea de un arquitecto por tanto de alguien que tiene el doble papel de arquitecto y habitante de su propia casa pero aún así son decisiones del habitante son decisiones que claramente entran dentro de esa lógica de utilizar los espacios conforme a mis necesidades y ahora aquí necesidades puede entenderse de una manera muy amplia no todas son necesidades físicas hay necesidades psíquicas necesidades de otra naturaleza ¿qué pasa cuando el arquitecto de una manera consciente toma referencias de ese tipo ¿no? volviendo al texto de Palasma del inicio cuando pone en duda o como mínimo cuestiona que esos dos planos ¿no? el de la estructura la forma etcétera es decir la casa y el de cómo vivir en ella el hogar sean necesariamente terreno de uno el arquitecto y otro el usuario ¿qué pasa cuando el arquitecto proyecta una vivienda a la que se entra por la cocina? como es este caso de unas viviendas de Josebinas en Barcelona bueno las razones se pueden explicar de una manera digamos que ahora quizá no es el momento de entrar en el detalle de por qué se tomó esa decisión pero claramente aquí es el arquitecto el que ha tomado la iniciativa el resultado es salvando digamos todo parecido físico formal etcétera que la imagen anterior ¿no? la forma del espacio no tiene nada que ver probablemente la luz la comunicación con otros espacios etcétera es distinta pero conceptualmente hablando en los dos casos estoy entrando por la cocina es decir estoy compartiendo usos que tienen que ver con llegar a casa con usos de otro tipo que tienen que ver o actividades de otro tipo que tienen que ver con preparar la cocina fregar los platos etcétera o conversar con alguien bueno pues cosas como esta más allá de la discusión o más allá de saber que estaría muy bien ir ahora esto es del 2005 ir ahora a esas viviendas y ver si se han levantado una pared que divide en la entrada de la cocina o si están encantados con esa solución o si la han transgredido y han convertido ese sitio en un comedor y han movido la cocina a otra parte estaría bien obviamente hacer ese seguimiento porque es algo que no es estático ya lo sabemos a pesar de que los arquitectos corramos a tomar fotos de los proyectos que acabamos sabemos que lo interesante es la vida posterior de esas o lo que debería ser interesante es la vida posterior de esas arquitecturas no sabemos que ha sucedido pero si sabemos que conscientemente aquí el arquitecto ha tomado partido por algo que no es una solución estándar no es lo esperable y aún así forma parte de la estructura de la vivienda si ahora esto lo estiramos en otra dirección esta idea de cuando el arquitecto o la arquitectura si lo quieren poner así no se ajusta o no se comporta como esperaríamos hoy con ojos del siglo XXI que se comportase pues esta imagen es muy interesante si antes veíamos ese grabado del siglo XVI en el cual claramente se explicaba que el uso del espacio no viene determinado perdón que el espacio no viene determinado por un uso concreto sino por una mezcla más o menos casual de usos pues ahora aplicando la escala podríamos decir y además el movimiento entre esos espacios en la vivienda hasta podríamos decir viene entrado en el siglo XVIII en Europa al menos no se produce por pasillos porque entre otras cosas no se inventan hasta el XVII sino comunicando una habitación con la otra ahora aquí podríamos discutir sobre la afectación que eso supone para nuestro digamos nuestro concepto actual de privacidad o de intimidad porque evidentemente lo afecta pero es que en ese momento tampoco existía en las condiciones que lo entendemos ahora funcionaba de otra manera simplemente estamos mirando con ojos de siglo XXI una vivienda del siglo XVII en Holanda pero es aquí donde quiero ir a parar es la arquitectura la que pone las bases para que las cosas pasen o no pasen de una determinada manera ahora tendríamos desde el punto de vista digamos lineal que decía al inicio de la sesión esta casa es obsoleta porque claro tengo que pasar por una habitación para entrar a la siguiente bueno seguramente habría habitaciones finales de recorrido que tendrían un mayor nivel de intimidad como la que vemos aquí que por tanto aún hoy seguirían siendo buenos espacios para colocar una cama como sucede ahí no es un dormitorio insisto es un espacio que contiene una cama como contiene un instrumento de música como contiene otras cosas pero aquí como en la imagen anterior aunque allí era una cocina que estaba en la entrada y aquí es un modo de moverse en la casa es la arquitectura la que pone las bases para que las cosas sucedan de una determinada manera y sea difícil que sucedan de otra distinta es la estructura de la propia casa la que permite o no permite que a partir de ahí podamos actuar de una cierta manera o en una cierta dirección volviendo a esta digamos a este ir y venir entre decisiones tomadas por arquitectos y decisiones tomadas por usuarios es decir algo que forma parte del proyecto de cómo se ha pensado ese espacio doméstico y algo que ha sido que es sobrevenido en el tiempo pues esta imagen comparada con la anterior yo creo que es muy buena muy interesante el resultado ilustran algo muy parecido habitaciones conectadas directamente unas a las otras en la imagen anterior es algo que forma parte de la estructura de la casa en esta imagen es algo que tiene que ver con la agency del ocupante que es ese señor y su mujer que está ahí de pie que es el pintor Ingres en su estancia en Roma durante los últimos años de aprendizaje alquila unas habitaciones de un palacio romano le parecen seguramente bien situadas de la medida adecuada con un coste económico adecuado pero no le acaba de cuadrar con sus necesidades de espacio para la casa y espacio para el trabajo para el estudio con lo cual bueno pues entiende perfectamente que puede levantar una pared provisional ahí donde antes estaba en la línea del eje de una de las habitaciones o de una de las estancias de ese palacio y además es interesante porque se la encarga no a un albañil sino al propio marchante de telas está construida exactamente como cualquiera de las telas que pintaba Ingres y por tanto cuando finaliza la estancia del matrimonio de Ingres simplemente si es el caso alguien desmonta ese panel y recupera las dimensiones iniciales ahí también una relación la imagen pone en relación esa curiosa simbiosis entre la estructura de un espacio y la manera de actuar sobre él evidentemente la arquitectura pone la base para que eso suceda de una manera o de otra pero al final es la capacidad de actuación la agency de Ingres y de su esposa las que determinan la naturaleza de esos cambios claro eso es del pasado siempre que alguien mira una imagen y dice claro es que eso es del pasado pues inmediatamente se pueden poner otras tantas imágenes bueno 1957 también es el pasado y a estas alturas pero la arquitectura moderna bebe de cosas como esas esta es la casa de Joe Ponti en Milano el ático de un edificio de apartamentos diseñado y construido por él mismo él se reserva la última planta por razones digamos de vista etcétera etcétera y introduce un cambio con respecto a las viviendas de las plantas inferiores que es lo que se ve en la imagen de la izquierda una segunda puerta digamos la planta es relativamente convencional un pasillo central con habitaciones atrás y delante dando las dos orientaciones los servicios concentrados arriba a la derecha con acceso independiente desde la escalera y las otras habitaciones y salas dando al sur excepto el estudio que se abre en diagonal hacia la fachada opuesta lo interesante lo que muestra la imagen que en la planta viene escrito como veduta unitaria o sea vista unitaria es una segunda puerta del del dormitorio matrimonial de la sala del comedor y de la sala de invitados habitación de invitados tal como dice la planta que permite que en realidad aparezca una especie de galería virtual comunicando esas estancias y por tanto desencadena si ahora comparamos esta imagen como la de la casa con la de la casa holandesa en la que no había posibilidad de moverse por otro sistema por un pasillo convencional situado en la crujía de al lado en esta planta lo que hace Ponty es añadir y en ese añadir lo que está haciendo es también añadiendo posibilidades de utilizar el espacio de otra manera hasta el punto de que en otras plantas veremos escrito dentro de esas en esas mismas habitaciones nombres distintos a esas piezas donde ahí pone pranzo es decir comedor en otros lugares viene escrito habitación de los niños donde pone hóspedes es decir invitados en otros lugares viene también escrito habitación de los niños y en cualquier caso lo que hace no es otra cosa que tomar algo prestado de una manera de hacer arquitectura digamos que tiene su origen en otro momento histórico porque no por nostalgia no por recuperar cosas del pasado sino porque ve claramente que ese mecanismo de las segundas puertas conectadas en hilera lo que le permite es utilizar la casa de una manera más intensa dos imágenes más de la casa en lo que los muebles al menos para la fotografía han sacado la nariz en el espacio de conexión para dar a entender claramente que esos espacios tienen una autonomía tienen una capacidad de uso por sí mismos pero también aparece esa relación aunque solo sea visual ese espacio iluminado por el sol de la fachada sur que pone en relación partes de esa misma estancia y por tanto agrega posibilidades ahí evidentemente hay límites para todo a partir de esta idea de habitaciones comunicantes con un pasillo detrás digamos que se comporta de manera convencional estos arquitectos madrileños hicieron una prueba una especie de experimento en unas viviendas de protección oficial unas viviendas sociales en Madrid en el año 95 fueron muy conocidas en ese momento por el ingenio que demostraron los arquitectos para entrar en ese terreno resbaladizo de la agency fíjense que lo que hicieron es levantar el pasillo ahora no lo podríamos hacer por cuestiones claramente de accesibilidad pero levantaron el pasillo para que las camas con unas ruedas pudieran meterse debajo de ese pasillo y del armario con lo cual las divisiones la puerta digamos convencional de la habitación y las divisiones entre las tres habitaciones eran totalmente movibles con lo cual la casa tenía un aspecto de noche de tres habitaciones un comedor y una sala que cumplía unas normativas etcétera y un aspecto de día o el día de navidad o el día de una fiesta o el día de no sé qué que era como se ve ahí muy distinto antes les decía estaría bien entrar pasado un tiempo a ver cómo se han comportado esas soluciones donde el arquitecto ha hecho el papel del usuario en algunos casos o sea ha querido arriesgarse dentro de esa capacidad de transformación ha querido llevar la capacidad de transformación no al uso sino a la estructura misma del edificio bueno pues no veremos imágenes pero hay algunos hay una tesis incluso muy interesante que ha entrado a varias de las viviendas y lo que ha hecho que es es ver qué queda de ese proyecto móvil nuestro 95 pues 20 años después o 20 y tantos años después y la verdad es que es muy decepcionante por eso decía que está también hay límites para las cosas porque claro esa idea del espacio único abierto etcétera puede ser muy atractiva pero el precio a pagar por los habitantes de esa casa es que las paredes que dividen las habitaciones de noche son una especie de bambalina de teatro que permite oír los ronquidos a tres habitaciones de distancia es decir que en realidad funcionan abiertas pero no funcionan cerradas como habitaciones probablemente en el caso de Ponti en el caso que veíamos antes se ha resuelto de otra manera por ejemplo con distancia es decir separando a un extremo y otro de ese recorrido los dos dormitorios de la casa con lo cual el problema acústico que evidentemente esas puertas de fuelle también son especialmente propensas a facilitarlo simplemente es la distancia la que lo corrige en cualquier caso es su casa por lo tanto si no funciona sin prestar tiempo de modificarlo esto era una promoción de un centenar de viviendas de protección pública con lo cual la capacidad de en realidad lo que hacía lo que reconoce esa tesis que ha visto el comportamiento de este edificio en el tiempo es darse cuenta de hasta qué punto la actuación de los arquitectos ha ido contra la agency contra la capacidad de actuación de los usuarios y en cualquier caso me dirán bueno pues y qué pasa cuando esa puerta no la voy a usar pues no se usa fíjense que solución más simple dos cuadros de épocas distintas situaciones distintas de un baño que tenía una puerta una segunda puerta que daba otra habitación de una estancia que tenía varias puertas que la comunicaban con las estancias de alrededor uno del 19 uno del 19 uno del 21 al menos el cuadro es del 21 probablemente la casa es más antigua simplemente lo que demuestran es que la puerta como mecanismo es curioso que a una puerta le podemos llamar mecanismo transgresor claro si es la puerta de entrada a la habitación por descontado no tiene esa función pero los casos que hemos visto antes el de Ponti o eso de esas viviendas de Arangur en Gallegos en Madrid en realidad utilizaban un elemento tan simple como la puerta de una manera transgresor para algo para lo que no ha sido pensada estrictamente al menos en las condiciones actuales de habitabilidad de una casa bueno pues ¿qué pasa el día que esa puerta no se va a utilizar? pues lo que ven en estas imágenes tan sencillo como cerrarla a la espera de que una solución absolutamente reversible como se puede ver ahí a la espera de que en 20 años en 5 años otra familia tenga necesidades distintas sobre esa vivienda a veces es interesante identificar cuáles son los elementos que propician esa capacidad de agencia de actuación pueden ser mecanismos utilizados de manera transgresora como decía ahora como una puerta una simple puerta pero a veces son elementos más pequeños elementos como una mesa que vemos ahí a la derecha una mesa del comedor de la casa de Picasso en Cannes en Francia que una casa bastante grande por tanto sin necesidad de que el comedor deba ser también el lugar donde los niños hacen los deberes pero en cambio la mesa por encima de la capacidad digamos de la propia vivienda o del número de habitaciones o del hecho de que esta actividad pudiera hacerse en otro lado al final es la mesa el elemento aglutinador de la actividad no es ni la habitación es algo de una escala menor y que por descontado ya no forma parte del cometido habitualmente del cometido del arquitecto la mesa la pone en este caso Picasso y sus nietos son los que están ahí haciendo los deberes o pintando o dibujando delante de la vista atenta del fotógrafo por un lado que no se ve pero está y del propio pintor igual lo he dicho muy rápido seguro que no es cometido del arquitecto seguro que ningún arquitecto ha entrado en ese terreno de diseñar de proyectar elementos aglutinantes que sean capaces de concentrar actividad y por tanto de convertir el espacio en el que se insertan en un espacio distinto la mesa convierte el comedor en sala de juegos o en sala de estudio y que tal ese mueble de Joe Colombo el diseñador italiano que se llama Mini Kitchen como pueden ver hay un artefacto que todavía hoy se produce industrialmente con algunas diferencias respecto al modelo del 63 pero que es muy interesante como proyecto más allá del diseño propiamente dicho del mismo porque nos está explicando algo muy bonito que es una cocina una cocina es una habitación en la que se cocina o una cocina es aquel lugar que yo como usuario tengo la capacidad de decidir y que está equipado para cocinar claro cuando los muebles de cocina están pegados a la pared cuando dependiendo de unas instalaciones que están en un lugar concreto de la casa y no en otro evidentemente la respuesta es clara cuando alguien lo piensa de la otra manera cuando alguien aquí sí un diseñador como Joe Colombo de capacidad contrastada lo que hace es arrancar literalmente la cocina de las paredes y llevársela a algo que tiene ruedas y un enchufe para conectarlo a cualquier lugar de la casa interior o exterior porque no lo que está haciendo es no socavando la capacidad de actuación del usuario sino al revés dándole una capacidad de actuación en algo que normalmente la casa no ofrece que es la posibilidad de que cualquier estancia de la casa sea una cocina por el hecho de tener un mueble que aglutina a su alrededor esa actividad fíjense lo distinto que es esto con respecto al ejemplo madrileño de Aranguren y Gallegos hasta que punto en un lado digamos el trabajo del diseñador reduce la capacidad de actuación del usuario o hasta que otro punto como esta minicocina lo que hace es aumentar las posibilidades de uso de la casa arquitectos como Ken Isaac un transgresor por naturaleza este libro es muy interesante probablemente también lo podrán encontrar con cierta facilidad cómo construir nuestras propias estructuras habitables hay cosas muy distintas desde módulos casi intergalácticos de madera que se pueden que se pueden colocar en el exterior hasta cosas tan interesantes como esta cómo transformo un gran espacio de una vivienda antigua en un recibidor un dormitorio un espacio de trabajo un espacio de almacenaje sin actuar directamente sobre la estructura Ken Isaacs plantea su libro casi como un libro de recetas las construye no es simplemente que las explique o que las dibuje las construye las pone a prueba y después las explica como una receta que permite introducir cambios sin actuar directamente sobre el soporte es la versión do it yourself de la cocinita de Joe Colombo a partir de recetas como las que como las que plantea Isaacs es posible que un espacio transforme su capacidad incremente su capacidad la multiplique la haga como en este caso compleja polivalente etcétera llámenle como quieran simplemente actuando de manera inteligente evidentemente va dirigido a diseñadores pero también va dirigido a usuarios es un libro de los años 70 del inicio de los 70 en un momento en el que por decirlo de una manera hay una confianza muy grande en la capacidad de construir algo desde las propias capacidades no solo las habilidades físicas de montar un mueble de madera sino las capacidades intelectuales de dar nuevo significado a las cosas que me parecen mucho más profundas y esto nos lleva de nuevo ahora después de este recorrido y aquella definición tan abstracta y tan árida de agency de agencia a una un poco más compleja aquí el autor es este arquitecto y sus se llama Jeremy Till y sus compañeros de texto compañeras perdón en este caso y dice esto la agency o la agencia como término ha sido solo recientemente introducido en el discurso arquitectónico recordemos que es un término que proviene de otro campo disciplinario por tanto este desplazamiento de conceptos digamos no es siempre directo agency o agencia ha sido tradicionalmente no en arquitectura sino en su origen de teoría política historia sociología etcétera aparejado de una manera dialéctica con la estructura ¿no? hay un ya lo hemos visto en los ejemplos ¿no? hay una relación no digo un contraste una oposición porque no necesariamente es una oposición sino un aparejamiento dialéctico por tanto una relación entre la estructura y la capacidad de actuación ¿no? agency se puede describir como la capacidad del individuo de actuar independientemente de las limitaciones de las estructuras de la sociedad y aquí podríamos decir bajando de escala de la vivienda ¿no? siendo la estructura la manera en cómo la sociedad se organiza siendo la vivienda ¿no? hago esta lectura siendo la vivienda la manera en cómo la sociedad cristaliza una determinada manera de entender lo habitable o lo doméstico lo que hace Jeremy Thiel es confirmar esta dicotomía ¿no? esta relación dialéctica por tanto de idas y venidas entre la idea de una estructura es decir de un orden de un soporte llamémosle como queramos y de la capacidad de actuar en ese soporte que a veces digamos se comporta de una manera obediente y otras veces muchas de ellas se comporta de una manera reveladora de una manera transgresora un ejemplo muy banal si quieren ¿no? esto es una fotografía de un edificio de apartamentos de Barcelona construida en los años finales de los 50 de un arquitecto digamos del movimiento moderno de ámbito local como Barba Corsini creo que hay del orden de unos 250 apartamentos prácticamente iguales de alquiler que todavía hoy siguen siendo de alquiler y aquí se mezclan digamos la fotografía se encarga un buen fotógrafo de arquitectura de la época como es Catala Roca y lo que hace el arquitecto es escoger un punto de vista que permite explicar la vivienda de una determinada manera fíjense que lo que estamos viendo aquí es desde la mesa del comedor que es este triangulito de madera que se ve en primer plano con dos sillas estamos viendo la salita de estar son un sofá y dos butaquitas por cierto diseñadas por Barba Corsini no porque tuviera digamos ningún problema de ego sino porque las butacas y sofás habituales en Barcelona a finales de los años 50 tenían una dimensión que no les permitiría usar esa sala de la manera que se ve ahí tiene que diseñar unas butacas cómodas pero más pequeñas para darle capacidad de uso a un espacio pequeño no viene a cuento explicar el porqué es pequeño pero el apartamento tiene en total 45 metros cuadrados muy bien utilizados hay una puerta además que es esa corredera que comunica el dormitorio principal con la sala de estar de hecho se ve un triangulito de cama esto en la sociedad católica de los años 50 en Barcelona era transgresor ya se lo digo y evidentemente un edificio de 250 apartamentos que se vende perdón se alquila amueblado con muebles diseñados para la ocasión porque los muebles estándar no darían las mismas prestaciones etcétera etcétera pues claro uno esperaría encontrar esto 250 interiores como este no sé si el primer día fue así pero desde luego años después la autonomía de los usuarios que además han cambiado con el tiempo familias que han crecido otras que simplemente se han ido nuevos usuarios que han llegado después etcétera lo que han hecho es lo que ven ahí el punto de vista es el mismo de la imagen anterior sea de derechas o de izquierdas el apartamento y lo que estamos viendo no es otra cosa que ahora nos ponemos en realidad estamos transgrediendo la intimidad de esos 250 viviendas lo hacemos lo hicimos con Xavier Montéis de manera consentida por los usuarios pero el resultado es ese uno por uno digamos despiertan si quieren nuestro morbo sobre cómo vive tal persona o tal otra sobre cómo el primero de arriba a la izquierda ha conservado de una manera pristina el espacio original incluso algunas de las sillas originales cómo eso se ha podido transformar en un espacio de música etcétera ahora podríamos les podría preguntar en cuál de esas hay niños cuál de esas se ha convertido en un despacho de arquitectura bastante claro en cuál de ellos vive un arquitecto o en cuál de ellos vive una persona de origen filipino pero más allá de esas curiosidades lo que es interesante es ver esas 250 interiores que en realidad con el mismo soporte yendo a las palabras de Till con la misma estructura socialmente entendida que es la normativa de habitabilidad del año 59 traducida a apartamento con esas limitaciones o con esas mismas bases han conseguido tener 250 casos distintos las fotografías ya tienen una edad son del año 98 si las repitiésemos hoy probablemente veríamos cosas totalmente distintas a esas pero el conjunto nos estaría dando todavía las mismas explicaciones en el fondo se trata de qué es un hogar que es la pregunta que se hacían Charles y Ray Eames en el año 47 en un texto muy interesante del cual esta imagen es una ilustración ¿qué es un hogar? se preguntaban ellos no es la única ilustración evidentemente pero sí que es una ilustración muy reveladora un hogar es el lugar donde suceden estas cosas les hago un spoiler y fíjense que podríamos ahora simplificarlo diciendo bueno claro el hogar son las actividades y la casa o la vivienda es el soporte físico tampoco es tan fácil decir eso por lo que hemos visto hasta ahora por la relación dialéctica entre estructura y agencia si se fijan bien en estas imágenes no hay actividades cotidianas no hay nadie durmiendo por la noche en una cama no hay nadie cocinando no hay nadie comiendo en una mesa no hay nadie duchándose pero hay gente haciendo cosas como actividades de bricolaje juegos bailes música jugar a cartas ver películas charlar sentados en un sofá casi como si los IMS nos dijeran para que algo sea un hogar no es solo necesario que yo pueda dormir cocinar comer etcétera etcétera que doy por sentado que la normativa garantizará que eso suceda porque a pesar de que es algo que normalmente regula los mínimos es decir regula aquellas superficies aquellas dimensiones por debajo de las cuales cierta actividad ya no puede desarrollarse en condiciones de confort socialmente aceptables sino que una casa es más que eso una casa es el lugar donde todas esas cosas puedan pasar un hogar perdón un hogar es el lugar donde yo pueda expresar mi vida digamos en toda su complejidad no solo el lugar donde yo donde quepan esas actividades que curiosamente hemos aceptado como habituales en una casa no hay espacios para jugar a cartas no hay habitaciones normalmente para leer el periódico o para tumbarse a tomar el sol o para hacer actividades como cerrar unas tablas para hacer una estantería cuando me gusta trabajar con esas cosas no hay habitaciones que lleven ese nombre pero todas esas cosas podríamos acordar de una manera yo creo sin discutir mucho que todas esas cosas pasan en la casa a pesar de que nadie ha pensado en ellas y nadie les ha dado un espacio físico acorde con las con las presuntas necesidades objetivas de cada una de ellas y suceden para que sucedan perdón para que algo sea un hogar esas cosas tienen que poder suceder volvemos a la dicotomía estoy acabando no se me alarmen cuando cuando antes decía pero bueno esto de quién es es claramente del usuario del habitante los arquitectos que han pisado ese terreno de proyectar la agency han acabado todos mal o no o podríamos dar con casos en los cuales eso no ha pasado o prevención o no ha pasado todavía porque esta planta es del 2016 por donde todavía le queda mucha vida útil por delante bueno pues unos arquitectos barceloneses como el estudio mayo se lanzaron a hacer una prueba una prueba digamos lanzarse con red aún así porque evidentemente esa vivienda también debe cumplir la normativa de habitabilidad de barcelona pero fíjense que ha tomado una dirección distinta ha hecho que los espacios estos 1, 2, 3, 5 espacios en cada vivienda sean relativamente homogéneos en dimensión en conexiones entre sí etcétera etcétera simplemente mezclando los ingredientes de otra manera a la que es habitual el dormitorio es un dormitorio es decir cabe una cama y poco más como pueden ver ahí pero no hay una gran sala de estar con comedor sino que el comedor está ligado al espacio de cocina sala de estar podría haber varias de hecho dibujan cosas distintas en cada una de las viviendas y sobre todo imaginan que puedan pasar cosas como las que ilustran estas viñetas axonométricas de abajo que no intentan ser realistas no intentan digamos prever situaciones verosímiles sino simplemente alentar la capacidad de los futuros habitantes de utilizar esos espacios no por el nombre que tengan legalmente sino por la capacidad de relación con el resto de estancias de orientación de horas de sol etcétera etcétera porque igualar esto a cierto punto las dimensiones de todos ellos lo que les ha permitido seguramente es que ese discurso sea creíble o como sea creíble el de esta especie de juego de Tetris en el cual a la distribución digamos base uno podría hipotizar sobre otras posibilidades hasta qué punto esta vivienda de habitaciones casi iguales permitiría otras distribuciones de espacios otras divisiones entre vecinos simplemente a partir de la capacidad de conectar piezas las unas con las otras algunas de ellas evidentemente dan soluciones claramente peores como la de abajo a la izquierda que tiene la casa de color gris claro por ejemplo ha perdido una de las dos orientaciones y por tanto la posibilidad de tener luz al fondo de la casa de nuevo pero aún así son posibilidades que el propio sistema es decir la estructura engendran con respecto a las posibilidades de uso presente o futuro de ese edificio en culturas como la Suiza por ejemplo eso no es una anomalía como sería la normativa actual en el ámbito catalán o español que tiende a hacer que las habitaciones sean de tamaños distintos porque hace digamos o les otorga superficies distintas superficies mínimas distintas reguladas legalmente en Suiza por ejemplo podríamos encontrar ejemplos como este una vivienda del siglo XIX que probablemente también podríamos encontrar en Barcelona disculpas en el barrio de L'Eixampla viviendas de habitaciones equivalentes en la cual es la posición dentro de la casa o la relación con otras habitaciones o la capacidad de conectarse directamente con segundas puertas como se ve ahí arriba en el centro las que acabarán determinando cómo cada habitante querrá utilizar esos espacios no hay a priori un dormitorio no hay a priori una sala de estar hay capacidades distintas matices si quieren pero posibilidades abiertas al fin y al cabo arquitectos en los años 90 en Suiza hubo una cierta digamos se retomó esa idea de la equivalencia y por tanto de hacer que la estructura condicione lo mínimo la capacidad de actuación y dio lugar a cosas como las que ven ahí matices insisto porque diferencias entre piezas ya se ve que las hay pero en los dos proyectos los dos diría que construidos además de las cuales aquí vemos una planta muy muy esquemática en la cual se ha incluso prescindido de dibujar las puertas pero que en cambio muestran esa manera de entender la estructura no en el papel del arquitecto hace de usuario sino al revés el arquitecto construye algo una estructura edificada para la casa que intenta coartar en la mínima medida la capacidad de actuación del usuario que vuelvo a insistir y ahora volveré a sacar más imágenes de confinamiento que siempre supera las expectativas el usuario recordemos siempre supera las expectativas es más abro paréntesis muy breve durante el confinamiento no ninguno de los habitantes de esas viviendas que hemos visto pidió consejo a un arquitecto para preguntar cómo tenía que hacer las cosas se hicieron por tanto teniendo eso en cuenta entendiendo vuelvo a decir por creo la tercera vez que la capacidad de actuación no viene necesariamente limitada por la estructura que la pone digamos que le da soporte pero aún así el discurso de estos suizos iba en esa dirección minimicemos el papel digamos de otorgar o de dar límites a los usos de los espacios a través de esa manifestación digamos de igualdad en la superficie por tanto podríamos decir de igualdad de oportunidades y acabo con un juego si quieren que yo creo que vale la pena jugar es muy breve esta es una ilustración Alexander Klein era uno de esos teóricos del movimiento moderno que tenían como cometido no los voy a descalificar ni mucho menos tenían como cometido construir un gran número de viviendas urbanas porque en esa misma época por un lado las viviendas tradicionales de las grandes ciudades europeas habían llegado a un punto de saturación por tanto a un punto en que afectaban a la salud de los usuarios y por otro lado eran momentos de grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad y por tanto la necesidad de construir vivienda de nueva planta a una velocidad digamos relativamente rápida decantó que ese momento de la arquitectura primero se fijase en la vivienda popular en la vivienda social porque era la que necesariamente necesitaba la figura de un arquitecto que le diese el soporte y segundo optimizar la distribución de la vivienda optimizar la construcción de los muebles la superficie necesaria etcétera etcétera para poder llegar así a construir a una velocidad estándar más rápida y mayor cantidad de vivienda con un presupuesto ajustado es algo que ahora todo esto que he dicho nos lo pulimos en cuatro palabras diciendo el existence mínimo bien pues en realidad no explica esto explica otra cosa pero lo interesante es eso hasta qué punto digamos entraban a fondo de entender la vivienda como ese mecanismo de producir habitabilidad y Alexander Klein por ejemplo en este gráfico que se titula eso que ven ahí vivienda funcional para una vida sin fricción algo que suena un poco aburrido pero que en realidad se basa en decir la vivienda tradicional a la izquierda en realidad no está pensada porque como los espacios ahora podríamos decir es que es obsoleta es que no se ajusta a nuestras necesidades una cosa relativamente superficial él va a fondo y dice no no es que el problema es que se producen cruces interferencias entre relaciones entre el dormitorio y el baño entre la cocina y el comedor entre cosas digamos partes de la casa que tienen una relación funcional muy clara ya se ve claro desde ese punto de vista la casa de la izquierda es un mal ejemplo como dice el texto y la casa de la derecha una casa moderna con la misma superficie que la anterior etcétera es el buen ejemplo desde ese punto de vista de evitar cruces choques etcétera por tanto si tenemos que fabricar casas en masa fabriquémosla fabriquémoslas contando con las prestaciones de la casa de la derecha bien hoy podemos darle una segunda oportunidad a Klein en realidad si invertimos la planta lo único que he hecho es girarla si se dan cuenta no he cambiado nada más hasta aquí no hay truco pero fíjense que las dos plantas son casi iguales la posición del acceso de la escalera la superficie hay matices obviamente entre la galería vidriada de la izquierda o el balcón que entra a la derecha la superficie global es la misma incluso casi casi la posición de los elementos es la misma difiere la posición de la cocina que en un lado ocupa o sea que están intercambiadas por decirlo así la cocina con uno de los dormitorios pequeños la gran diferencia en cambio no es esa la gran diferencia es la especialización la casa de la izquierda es una casa de habitaciones si se dan cuenta hay tres habitaciones de la misma dimensión y dos más pequeñas y un gran distribuidor en el centro que permite dar juego a la conexión entre esas piezas a la derecha ha habido especialización el distribuidor se ha especializado en distribuir la cocina en cocinar el comedor en comer y por tanto se han han crecido o han disminuido las cosas en función de esa especialización si ahora ahí es donde está el juego que hicimos en el grupo Habitar si ahora me cojo el mal ejemplo de Klein recorto los muebles y los ordeno de otra manera aquí solo hay tres pero podrían seguir jugando a esto hasta que se cansen en realidad me doy cuenta de que el mal ejemplo de Klein es el de la vida con fricción pues a lo mejor resulta que es el buen ejemplo de hoy el que nos interesa hoy destacar porque es el que permite una capacidad de agency una capacidad de actuación muchísimo más grande por parte del usuario y acabo con un trocito más del texto de Till de Jeremy Till que nos permite yo creo acabar con con algo optimista yo diría que un discurso tremendamente optimista si quiere dice entonces ¿qué es si no es eso la noción o el significado de la noción de agencia de agency dentro de la producción arquitectónica si lo entendemos como la manera de ganar capacidad de empoderamiento como la capacidad de ganar sentido de empoderamiento si tomamos la agencia en este sentido transformador como acción que afecta al cambio social el arquitecto se convierte no en el agente del cambio sino en uno entre los agentes del cambio nos quita un poco de presión en ese sentido es decir no somos responsables de lo mal que salga todo o de lo bien que salga todo en el caso más favorable sino que entendemos que trabajar en esa dirección en lo que podríamos llamar el proyecto abierto el proyecto que permite una capacidad de interacción posterior más clara que tiene como objetivo no el reducir la fricción sino el aumentarla el proporcionar espacios donde el habitante final tenga la capacidad de decidir no contra el espacio no a pesar del espacio no en condiciones digamos de renuncia con respecto a las posibilidades de una actividad o de un espacio sino aquellos en los cuales la agencia la capacidad de actuación se entienda como dice ahí como sentido de empoderamiento por tanto lo que hace la arquitectura en ese sentido no es otra cosa que transferir ese optimismo esa manera de entender las cosas a la futura vida de ese edificio o de esa vivienda en particular y eso y eso nos lleva a un par de reflexiones finales muy breves por un lado partiendo de esa idea inicial hoy es tiempo de rehabilitación hoy no es tiempo de pensar que lo que existe está mal es obsoleto no responde a nuestras necesidades yo creo que esa es una visión simplista que no nos ayuda en absoluto porque además no es cierta hemos visto sobradamente en imágenes que la capacidad de actuación sobre soportes aparentemente obsoletos sobre soportes digamos que tienen ya unos ciertos años de antigüedad o que fueron pensados simplemente para otros usos aunque sean más recientes es muy grande por tanto trabajemos en esa dirección la capacidad de empoderamiento también tenemos que dirigirla hacia la rehabilitación es decir hacia la transformación de lo que existe y esa transformación cuando digo transformación no me entiendan entrar en la vivienda con un martillo y una máquina para derribar lo que existe y quedarme solo con lo estructural esa especie de caricatura que muchos hemos visto o hecho desde la escuela hasta la profesión sino cambiando nuestra mirada sobre aquello que existe lo más potente que podemos hacer no es derribar lo que existe para hacerlo de nuevo sino cambiar nuestra mirada sobre eso que existe yo creo que esa es nuestra arma más potente hoy en día no es por digamos cuestionar el objetivo de esta diplomatura al revés si la pregunta es cuál es la vivienda del siglo XXI la respuesta de esta sesión de hoy es la vivienda del siglo XXI es la que ya tenemos construida desde el siglo XX hacia atrás habrá nuevas claro que sí y serán fantásticas pero vuelvo a decir nuestro objetivo es volver nuestra mirada hacia esas que ya existen que ahora mismo son el 99% de los espacios que habitamos incluso probablemente de los que ahora estoy viendo a través de Zoom y eso al final me lleva a volver sobre el título de la de la conferencia y lo hago en forma de pregunta ¿no? ¿y si el estado natural de la casa y por extensión de la arquitectura fuese el cambio? ¿y si su estado natural fuese el cambio? es decir no un estado final no un aspecto concreto no una foto fija de un momento determinado sino que al final admitiésemos de una manera clara y por tanto dirigida al proyecto dirigida a esa mirada transformadora sobre lo que existe entendiendo que el estado natural de la vivienda el estado natural de la arquitectura es ese cambio y cierro con esa pregunta un poco retórica pero pregunta al fin y al cabo la conferencia muchísimas gracias por la atención por eso muchísimas gracias para su clase ha sido un gusto volverle a escuchar después de después de unos años unos años y justo en esta última consideración sobre el tema de la rehabilitación se refería al rehabilitar es decir un poco a esta visión en la cual digamos muchas veces no es tanto provocar un cambio físico como comentaba derivar un muro mover un muro etcétera sino más bien el gran cambio es un cambio como mental es decir como realmente nosotros esta flexibilidad la tenemos que tener dentro de nosotros mismos para de una cierta forma adaptarnos a todos los contextos y creo que sobre todo en nuestras ciudades compactas digamos europeas donde al fin y al cabo pues si se pueden construir edificios nuevos pero básicamente la ciudad ya está ya está bastante construida es una visión digamos muy actual porque al final tenemos un patrimonio construido que es inmenso y por lo tanto tenemos que ver cómo rehabilitarlo de una cierta forma es decir cómo rehabilitar y cómo cambiar y cómo poderlo volver a habitar de la mejor forma me ha encantado mucho bueno diferentes diferentes puntos que tocamos pero un punto en particular que es el tema del mal uso es decir muchas veces nosotros como arquitectos tenemos el proyecto como algo súper acabado aquí vas a comer aquí vas a dormir aquí vas a leer aquí vas al baño aquí etcétera y a cambio pues la gente vive como vive es decir estos ejemplos de Barba Corcini o muchos más que se podrían digamos a enseñar como por ejemplo seguramente usted lo conoce esta investigación de esta fotógrafa que luego construye este libro que se llama Thanks for the view Mr. Mies donde hay todo el todo el Lafayette Park con el mismo cuadre pues al final nos demuestra que por mucho que las viviendas estén de una cierta forma o que el arquitecto defina cómo uno tiene que vivir hasta llegar a la visión de Adolf Loss con el pobre hombre rico que todo tiene que estar diseñado absolutamente medido posicionado etcétera al final cada uno vive como vive en función de sus necesidades y de otra cuestión que es el tiempo esta cuestión temporal que también de la cual hablaba es decir nosotros mismos cambiamos nosotros mismos siempre estamos en un cambio la vida es un cambio por lo tanto no podemos pretender o pensar en una vivienda que se quede siempre igual me había interesado mucho esta investigación que habían hecho con el grupo con el grupo Habitar que era el tema se mostraba estos cambios dentro de la vivienda con el tema de la mudanza es decir pues si tuviésemos que empaquetar todos los muebles los libros los objetos que están dentro de nuestra vida para irnos y luego de repente ya no nos vamos porque tardan en llegar a lo mejor descubrimos por la casualidad de como se han acomodado las cajas dentro de la misma vivienda que realmente a lo mejor no nos interesa irnos que la vivienda nos da otras posibilidades espaciales realmente muchísimas gracias profesor por esta grande clase la verdad súper interesante que creo que de una cierta forma pues nos da muchísimos puntos sobre los cuales reflexionar yo simplemente añadiría un pequeño comentario a esta no un resumen pero sí a esta intervención tuya yo creo que está un poco en esa línea es decir cuando pones el ejemplo de la mudanza a pesar de que el trabajo al que te refieres al final es un cortometraje ficcionado porque está dirigido al gran público justamente no a revistas de arquitectura sino a otros agentes en el fondo lo que se está diciendo y tiene que ver con ese usar mal también que no hay una mala manera de usar la arquitectura ¿no? los niños han salido un par de veces hoy son los que lo hacen de manera natural ¿no? sin cargo de conciencia por decirlo de alguna manera ¿no? nosotros aún así ¿no? en esa vivienda que era la que se entra por la cocina aún así aunque sea un comentario simpático es aquello de decir bueno al final decidimos la cosa que no es la correcta ¿no? claro que es la correcta se pueden haber equivocado seguro pero la decisión está tomada no limitándose a aquello que viene otorgado ¿no? a los nombres de los espacios a la a la manera en como se conciben sino realmente a las posibilidades reales de uso que siempre desengañémonos siempre van mucho más allá tenemos que ser conscientes de eso ¿no? Era un poco lo que mostraba Bruno Munari ¿no? totalmente es decir antes de irme tengo que hacer la pregunta de seguro que lo he probado todo seguro que he agotado las posibilidades ¿no? yo creo que esa pregunta que el usuario probablemente no siempre se hará pero nosotros como arquitectos deberíamos hacernosla siempre ¿no? ¿hemos agotado las posibilidades o nos hemos comportado de la manera previsible al tratar de dar nueva vida a unos espacios? yo creo que ahí está la clave yo creo profesor que esta pregunta que está haciendo ahora para cerrar seguro que lo han agotado todo tiene un valor increíble hoy en esta clase justamente porque la semana que viene aquí los estudiantes van a entregar el proyecto final entonces es como una forma de dejarle esta duda seguro que han agotado todas las posibilidades que tenían de una cierta forma para el proyecto con esto digo no quiero digamos que vayan eliminando todo lo que han hecho sino también poner esta duda realmente como podemos mejorar esta postura que han tenido yo no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta alguna consideración para encenderlas aquí a profesor Fuertes digo estaría bien pues yo creo que ha quedado todo muy claro profesor y muchísimas gracias la verdad por su aporte ha sido muy rico y es muy rico de una cierta forma tener siempre lo he disfrutado desde cuando venía a sus clases siempre es muy rico tener este acercamiento a la arquitectura ¿no? a través incluso de toda esta opción ¿no? todo este abanico este panorama que no es entrarle directamente al proyecto al análisis de la planta del alzado de la sección sino tener esta visión mucho más panorámica que nos enriquece muchísimo y al final nos permite de una cierta forma de ampliar nuestro panorama nuestro diccionario nuestro horizonte e incluso ampliar el entendimiento espacial de la arquitectura por lo tanto le agradezco mucho su tiempo gracias ha sido un placer ha sido un placer estar aquí con usted y esto es como una de las cosas que nos ha permitido el COVID como conectar casas que están conectar casas que están a miles de kilómetros de distancia absolutamente que se podía hacer antes porque antes lo podíamos hacer igual pero no lo veíamos no lo veíamos como algo bueno nada es totalmente malo o totalmente bueno yo creo que hemos aprendido digamos a mirar por estas otras ventanas y por tanto también aprovechar las oportunidades que eso supone yo ahora mismo estoy a unos cuantos kilómetros de México y aún así estoy compartiendo con todos ustedes en directo esta conversación por tanto son cosas digamos a las que no aunque dependan de la tecnología y nos impliquen saltos mentales como entender que yo les estoy viendo o les estoy viendo a ustedes sabiendo que están a una distancia que lo que estoy viendo es una imagen suya igual que ustedes ven una mía son cosas que las tenemos aquí para quedarse y por tanto son otras relaciones espaciales distintas a las que conocemos de contiguidad que simplemente hay que aceptarlas entenderlas e incorporarlas yo creo la famosa vivienda discontinua ¿no? sí absolutamente un abrazo profesor muchísimas gracias un abrazo de vuelta gracias a ustedes que estén muy bien hasta luego hasta luego